Yo veo tu sonrisa y pienso que me causa miedo Escucho tus palabras cerca y las siento lejos Mis manos te acarician tiernas pero no hay deseo Tu trato de encender el leño y no prende el fuego Quisiera despertar en ti el sol que no anochece en mí Y abrir un nuevo día que ilumine nuestras vidas hasta el fin Te quiero así, sabiendo que tú no eres para mí Te vives solamente por vivir, te gustas repetirte en otros brazos Te quiero así, si no me importa nada mi sufrir Pues mientras me entretengo soy feliz Lembrando mis momentos junto a ti Yo veo tu sonrisa y pienso que me causa miedo Escucho tus palabras cerca y las siento lejos Quisiera despertar en ti el sol que no anochece en mí Y abrir un nuevo día que ilumine nuestras vidas hasta el fin Te quiero así, sabiendo que tú no eres para mí Que vives solamente por vivir, te gustas repetirte en otros brazos Te quiero así, te quiero así, te quiero así Te quiero así, si no me importa nada mi sufrir Pues mientras me entretengo soy feliz Limprando mis momentos junto a ti Te quiero así, sabiendo que tú no eres para mí Que vives solamente por vivir, que gustas repetirte en otros brazos Te quiero a ti, y no me importa nada de sufrir, pues mientras me entretengo soy feliz, distraendo mis momentos junto a ti. Te quiero a ti, sabiendo que tú no eres para mí, que vives solamente por vivir, que gustas repetirse en otros brazos. Te quiero a ti, y no me importa nada de sufrir, pues mientras me entretengo soy feliz, distraendo mis momentos junto a ti. Te quiero a ti, sabiendo que tú no eres para mí, que vives solamente por vivir.